Ustedes amantes del séptimo arte Pero tuviste como cambiamos radicalmente Claro mi amor Tenemos un chisme del séptimo arte y es que Ustedes saben que este año 2019 A todos, mejor dicho, todos nos sorprendimos Con muchas grandes producciones Una de ellas es el Joker Que ha recaudado Más del 85% Del capital total invertido Esto quiere decir que únicamente De ese 100% Ellos tuvieron una ganancia Del 85% Pero el chisme no es ese El chisme es que el Joker, señores Viene con segunda parte Que supuestamente va a Rodarse o estrenarse en el año 2021 y cuenta Nada más y nada menos que con Todd Phillips Y Joaquin Phoenix para La elaboración de esta nueva Película, ahora yo digo lo siguiente Si realizan el Joker Nuevamente le van a quitar La esencia cinematográfica Que esta producción Dio en este año 2019 Es como ver una segunda parte Del Titanic No la va a dar Porque ya el Titanic Es el Titanic Bueno, si ya están pensando En una segunda parte Quiere decir que esta película Bueno, recaudó Muchísimos millones Para hacer la segunda Si tú no estás de acuerdo Yo te dije cuando veníamos Que estábamos conversando Que bueno, que me parecía Que hicieran esta Esta segunda parte Del Joker Porque realmente fue un exitazo total Y bueno, a la gente la va a encantar A mí me encantó el Joker también Mira, y yo te digo algo Y disculpa como me ha ido Yo sé que te vas a decir algo también Ahora, en que sí estoy de acuerdo Que el productor Todd Phillips Pues haga una saga De cómo se crearon los villanos Pero nuevamente que toque A Joaquín Crespo Para realizar Una continuación De la primera película Es lo que yo digo Bueno, yo de verdad te digo Como yo no sé si el Joker Chocan Choquete pa'cá Choquete pa'lá Realmente A mí no es que me mata Y me mata Así la película Del Joker, ¿no? Pero sí sé que tiene Muchos seguidores Y yo lo respeto Pero bueno, cada quien Con su gusto y con su gana Porque de verdad Cada quien en su mundo Señores, con esto Vamos a hacer una pequeña pausa Pero no se despeguen Porque ya regresamos Con más De la Tramoya